¡Aquí me! ¡Aquí me llame todos! ¡La última orden del general! ¡A morir todos juntados al muro! ¡Todos a la defensa! ¡Heridos y enfermos! ¡Ya no importa la vida de nadie! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Refuerzos! ¡Piden refuerzos! ¡Mi coronel me está mintiendo con el bolsillo! ¡Se pierde todo el parago! ¡No! ¡No puede ser! ¡Todavía quedan brazos para combatir! ¡Han vintados a los muros! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hállelos en nombre de Dios! ¡No pueden combatir mal! ¡Vámonos juntos! ¡No! ¡No hacen falta todos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Déntale porque todo será inútil! ¡Vencerlo! ¡Vuestra deshonra está entrando por Paragoza! ¡En pies! ¡Váis a entregar! ¡El Pilar! ¡El Pilar! ¡No! ¡Es mejor morir! ¡Morir por Paragoza! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡No puedo verlos! ¡Pero no importa! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡Que los levante la jota! ¡La guitarra! 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 ¡El Cielo! ¡Cuál! 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 ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡No, no entré ahí! ¡No podréis vencerlo! ¡Nunca entraréis en Parajosa! ¡Cobarde! ¡Cobarde!